de la zona 7 en la colonia Landívar se reporta una persona de sexo masculino fallecida, son inmediatamente los bomberos municipales quienes fueron alertados a cubrir la emergencia, llegaron y lograron constatar que este hombre ya no tenía signos vitales, se ha logrado determinar que aproximadamente este hombre contaba con 56 años de edad aproximadamente, según el informe preliminar se presume que este hombre pudo haber muerto por intoxicación alcohólica, ya en algunos instantes podrían estar llegando fiscales del Ministerio Público.